Es como ahora que fallece el presidente Echeverría, porque pongo una condolencia, un pésame, lo tengo que hacer, soy presidente de México, él fue presidente de México, es un asunto institucional. Entonces de inmediato empieza el conservadurismo rancio, de mala fe, de malas entrañas. A decir Echeverría y López Obrador, yo estaba estudiando cuando Echeverría, no crean que tengo mucha edad, pero los conservadores inmediatamente buscan la relación para dañar. Yo soy Andrés Manuel López Obrador, nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Así contestaba yo cuando me decían en el 2006, pero ¿usted se identifica con el presidente Chávez o con el presidente Lula? Porque fíjense, en aquel tiempo el presidente Lula era más aceptado que el presidente Chávez. Estoy hablando por la ultra, los conservadores. Sí, fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. Pues la fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer. ¿Quién publicó esa información? Aquí de comunicación, no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación. Bueno, fue decisión del mismo Jesús. ¿Qué es lo que hay? Es una investigación en Campeche, lo que sí les puedo decir, de la Fiscalía de Campeche. Y hasta donde tengo información, la Fiscalía solicitó a Migración. Una alerta, la Fiscalía de Campeche. Esa alerta llega el mismo día, un día antes que sale el dirigente del PRI a Europa. Que la verdad, pues está en su derecho de ir a denunciar lo que quiera. No pasa absolutamente nada. Cuando regresa, no la aplican cuando sale. Cuando regresa, ya está en el sistema y tienen que proceder. Nosotros lo que queremos es que la migración no sea forzosa. Nosotros queremos que la migración sea opcional y desde luego legal, completamente legal. Y que se llegue a un acuerdo en ese sentido. Ordenar el flujo migratorio. Legalizarlo. Tanto para los que ya están allá, que trabajan honradamente, viven en Estados Unidos, contribuyen al desarrollo de esa gran nación, como los que por necesidad tienen que ir a Estados Unidos. Y hay algo que se tiene que tomar en consideración. No se puede crecer sin fuerza de trabajo. El eje a Alemania, a Italia, a Japón. Decidió Estados Unidos participar en la guerra y a los cinco o seis meses México hizo lo propio. Hubo una alianza. Ya no estaba el presidente Cárdenas, era el presidente Ávila Camacho. Pero por la guerra, el presidente Ávila Camacho le pidió al expresidente Cárdenas que se hiciera cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, que regresó. Y estaba el presidente Roosevelt. Y se llegaron a acuerdos muy importantes. Incluso vino de visita al presidente Roosevelt en 1943. Estuvo en Monterrey, en Abolión. Habían pasado más de 30 años que no se veían presidentes de México y de Estados Unidos. Desde Porfirio Díaz y Taf, que se encontraron en la frontera. El segundo encuentro fue ese. Entre el presidente Ávila Camacho y el presidente Roosevelt. Y voy a estar también en una ceremonia, un homenaje al dirigente de las causas civiles de la Igualdad, el doctor Martin Luther King. Voy a estar también en su monumento para rendir homenaje. Esto mañana por la tarde. Y el miércoles vamos a tener un encuentro con empresarios de México y de Estados Unidos. Da confianza para hablar de manera sincera con él. Pues yo creo que por eso también me siento como me siento siempre, ¿no? Porque Aunque he leído el manual de Carreño. Este... Pues uno debe ser auténtico. Me sentí yo cómodo y... Pues... abrí un poco las piernas y las doblé. Porque estaba yo... tranquilo. Esto no es un asunto de urbanidad. Y de buenos modales. Aquí va uno... a tratar lo que interesa. Y fue muy fraterna. La conversación... Bueno... Primero escuchar... el tiempo... que... me tocó plantear las cosas. Luego escucharlo a él. Muy respetuoso. Y luego... ya... en la renove lateral... fue... muchísimo mejor. Estaba muy contento. Mucho muy contento. Y... muy respetuoso. Y la... lo cierto es... que... eh... es un... respeto a México. Con el presidente Biden fue... decía yo... muy... muy... favorable... bueno... para... las dos... naciones. Tratamos el... tema... migratorio... con el enfoque... que nosotros hemos... eh... sostenido desde hace... tiempo. de darle... trabajo... a la gente... en sus lugares de origen... para eso... de manera... específica... insistimos... en... que se... continúe el apoyo... que se amplíe el apoyo... en programas de bienestar... que ya... que ya... se están... aplicando... en... en... honduras... en el Salvador... en Guatemala... con financiamiento... nuestro... pero... desde luego... se requiere... se requiere... que... se amplíen... esos programas... son dos... en especial... uno... es el... sembrando vida... y otro... el jóvenes... construyendo el futuro... el que los jóvenes puedan... tener trabajo... como aprendices... capacitarse... y... se les propuso... que se... amplíe... y que se invierta más... en los dos... programas... también... eh... hablamos... de la... necesidad... de ampliar... el número de visas... de trabajo... temporal... con relación... al caso... de Devan y Susana... Escobar Basaldúa... informar... que... el día de mañana... 15 de julio... está previsto... que... personal... del Instituto... de Ciencias... Forenses... del Tribunal Superior... de Justicia... de la Ciudad de México... y el médico especialista... forense... de ONU Mujeres... sostendrán... reunión... para compartir... estudios... y criterios... entre ellos... respecto... a los resultados... de la... exhumación... y posterior... necropsia... que se practicó... al cuerpo... de Devan y Escobar... para unificar... el informe... y el día... lunes 18... finalmente... se realizará... la reunión... del grupo... interinstitucional... de trabajo... conformado... por médicos... del INCIFO... y su director general... el médico especialista... de la ONU... la Comisión Ejecutiva... de Atención... a Víctimas... representando... a los padres... de la víctima... la Comisión Nacional... de Búsqueda... así como... la Fiscalía General... de Justicia... de Nuevo León... con sus peritos... y médicos... de esa representación social... y... personal... de la Secretaría de Seguridad... y Protección Ciudadana... para conocer... ya... el informe... una vez... que hayan sostenido... la reunión... y haber hecho... las deliberaciones... correspondientes... siguiente... informar... también... que en el caso... del periodista... Luis Enrique Ramos Ramírez... quien fue... privado de la vida... en la ciudad... de Culiacán... informar... que... fue... sujetada... a la prisión preventiva... justificada... Bricia Carolina N... quien está imputada... por el delito... de... encubrimiento... por favorecimiento... cometido... en contra... de Luis Enrique... quien fue... encontrado... sin vida... el 5 de mayo... del presente año... también... con códices... y con... relatos... orales... cómo era... la vida... pública... política... en la época... prehispánica... y luego... cuál fue... el pensamiento... eh... dominante... a partir... de... la llegada... de los... invasores... europeos... y... eh... cómo se fue... formando... el pensamiento... conservador... todo el proceso... hay un libro... bueno... sobre... sobre... este tema... que se llama... el pensamiento... reaccionario... de... García Cantú... sí... es el pensamiento... reaccionario... de García Cantú... pero... él... eh... trabaja más... sobre documentos... históricos... y hace comentarios... yo quiero hacer otro... eh... tipo de... de trabajo... desde luego... con fuentes originarias... pero... con mi interpretación... un libro... que me va a llevar tiempo... y... eh... voy a estar dedicado... a eso... y... voy a poder... también... estar... eh... viendo... mirando... admirando... eh... las plantas... los árboles... los pájaros... eh... haciendo mis... ejercicios... para... estar... en forma... pero... no saliendo... vamos a... a pasar un video... un saludo... breve... de... Katia... Echa... Zarreta... primera... astronauta... mexicana... en viajar... al espacio... exterior... a ver si... Señor presidente... Andrés Manuel López Obrador... yo soy Katia... y el mes pasado... me convertí... en la primera mujer... mexicana... en el espacio... para mí fue una experiencia... inolvidable... la verdad es que... el planeta se ve... increíblemente hermoso... desde el espacio... pero... lo más bonito para mí... fue... que pude dedicarle... este vuelo... a mi país... a mi amado... y hermoso... México... yo nací... en Guadalajara... Jalisco... toda mi familia... está en México... así que... están muy orgullosos... y... quería darle... muchas gracias a usted... por todo su trabajo... que ha hecho... y espero poder... conocerlo algún día... pronto... gracias... son varios... acuerdos... los que se tomaron... eh... eh... y... eh... compromisos... de... trabajar juntos... por parte de nuestra... eh... pues... ofrecimos... que vamos a... mantener abierta... la frontera... para... que... los... automovilistas... de Estados Unidos... puedan cargar... gasolina... en las ciudades fronterizas... de México... eh... eh... ofrecimos también... eh... poner a disposición... de Estados Unidos... en el caso... que se requiera... esto... para... el invierno... que tenemos que estar... pensando... hacia adelante... un... gasoducto... que se tiene... por la frontera... desde... eh... Texas... desde Juárez... hasta California... por si se requiere... este... transportar gas... y... eh... nuestra... disposición... a... seguir trabajando... de manera... coordinada... con el gobierno... del presidente Biden... yo... que... les agradezco... mucho... a los dos... sus comentarios... eh... hay muy buenos... dirigentes... en... América... latina... a... personajes que... yo... veo... con mucho... respeto... es el caso... de... Alberto... Fernández... presidente... de... Argentina... es una... persona... con... convicciones... honesto... muy preparado... con... oficio... político... y ya dije... con... convicciones... con dimensión social... eh... el presidente... de Bolivia... Luis Arce... de primera... de primera... fue... el secretario de finanzas... de Evo Morales... esto... no lo sabe... la gente... porque los medios... están controlados... por el conservadurismo... no todos... pero la mayoría... sobre todo los... medios... electrónicos... convencionales... pero... durante el tiempo... que Evo... fue... presidente... y Luis Arce... el encargado de Hacienda... eh... Bolivia... fue... el país... con más crecimiento... económico... Lula... un gran... dirigente... ahora que... nos visitó... nos conocimos... desde hace muchos años... y... cuando... estuvo el gobierno... era tan... importante... que... contó... con el apoyo... hasta... de los grandes... empresarios... banqueros... sin embargo... eh... los conservadores... querían destruirlo... y... lo encarcelaron... injustamente... le inventaron... delitos... y lo... quisieron... destruir... estuvo en la cárcel... y... se elevó... el conservadurismo... al final... eh... se... da a conocer... que todo... era falso... ahora... está en libertad... viene... eh... a visitarnos... platicamos... es un nombre... excepcional... extraordinario... eh... fraterno... además... vigoroso... no tiene nada que ver... lo de la edad... porque... eso de... ser joven... o ser viejo... tiene que ver más... con... eh... inversión... para... eh... agilizar... trámites... fronterizos... eh... el compromiso... de... inversión... esto más... que nada... con el sector privado... de Estados Unidos... van a invertir... 40 mil millones de dólares... fundamentalmente en el sector... energético... eh... nos van... a vender... a precios... justos... fertilizante... que necesitamos... como lo hemos estado... hablando... y nos van a vender leche... para... eh... las lecherías... liconza... que están en... las colonias populares... de muchas ciudades del país... entonces... eh... son varios... acuerdos... los que se tomaron... eh... 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 compromisos... de... trabajar juntos... eh... por parte nuestra... eh... eh... que... los automovilistas... de Estados Unidos... puedan cargar... gasolina... en las ciudades fronterizas... de México... eh... eh... ofrecimos también... eh... poner a disposición... de Estados Unidos... en el caso que se requiera... esto para... el invierno... porque tenemos que estar... pensando... hacia adelante... un... 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 gasoducto... que se tiene... por la frontera... desde... eh... Texas... desde Juárez... hasta California... por... el... 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 el...